y en este viernes penitencial vamos a seguir haciendo nuestro examen de conciencia que lo hemos venido haciendo con base en las obras de misericordia por allá les dije en un viernes pensemos en esa obra que dice dar de comer al hambriento después en otro viernes les dije pensemos en esa obra dar de beber al sediento y ahora vamos a pensar en esta obra de misericordia tan bonita y es visitar a los enfermos señor jesús hoy hay muchas personas enfermas enfermas a nivel físico enfermas a nivel mental enfermas a nivel espiritual y la pregunta es y yo que estoy haciendo por esas personas porque tal vez esa enfermedad física mental o espiritual no está afuera de tu casa sino dentro de tu casa tal vez sea tu esposo tu esposa tu hijo o tú mismo que estés atravesando por esta enfermedad que estás haciendo para sanarte que estás haciendo para mitigar un poco los dolores de estas enfermedades que dios nos sane a todos en este día amén padre mío me abandono a ti haz de mí lo que quieras lo que hagas de mí te lo agradezco estoy dispuesto a todo lo acepto todo con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas no deseo nada más dios mío pongo mi vida en tus manos te la doy dios mío con todo el amor de mi corazón porque te amo y porque para mí amarte es darme entregarme en tus manos sin medida con infinita confianza porque tú eres mi padre amén y los quiero invitar a que rastremos un poco en el libro del eclesiástico es un libro bellísimo capítulo 7 versículos del 22 al 26 dice así la palabra si tienes ganado cuida de él si te es útil consérvalo si tienes hijos edúcalos cuando aún son jóvenes búscales mujer si tienes hijas vigila su cuerpo y no seas condescendiente con ellas casa a tu hija y habrás hecho una gran tarea pero désela a hombre prudente si tienes mujer no la borrezcas pero no te fíes de una que no amas palabra de dios te alabamos señor bueno me río un poco porque es un texto tan bonito de tanta aplicabilidad hoy que bueno vamos a ver hasta dónde me alcanza dice si tienes hijos edúcalos mis amores tener hijos es una gracia de dios y esa gracia no es para todos yo no tengo hijos pero tú si tienes hijos seguramente cuál es la tarea educarlos y cómo se educa padre carlos no sólo llevándolos al mejor colegio no sólo poniéndole los mejores profesores sino con el ejemplo el ejemplo educa es la experiencia más significativa el ejemplo con el ejemplo se educa dice la palabra si tienes hijas vigila su cuerpo y no seas condescendiente con ellas quiero detenerme en esa palabra condescendiente eso nos está haciendo mucho daño somos muy condescendientes todo se puede todo se vale nada es pecado haga lo que quiera piense como quiera diga lo que quiera exprese si usted es libre usted con su cuerpo puede hacer lo que quiera si usted quiere ser hoy mariposa sea mariposa si quiere ser caballo sea caballo si etcétera 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 somos muy lapsos somos muy condescendientes mis amores cuidado con eso hay que poner orden hay que exigir hay que poner disciplina no todo se puede no todo se vale no todo es permitido hay cosas que sí hay cosas que no pero miren lo que dice tan bonito la palabra casa tu hija y habrás hecho una gran tarea pero désela a hombre prudente quiero subrayar eso prudente hablamos mucho y en lo que hablamos hablamos muchas bobadas pidámosle al señor prudencia que hace verdaderos sabios te quiero mucho mil y mil bendiciones en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén feliz y santo día para todos